Esto es Pinta Ideas Cuando te aparezca esta ventanita, elige la opción que dice Todas Ya solo da clic en Guardar y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeños rayos en la parte de arriba Lo primero que vamos a necesitar es la imagen con la figura que quieran hacer Puede ser desde un dibujo, alguna imagen de internet o también pueden utilizar esta plantilla que nosotros hicimos con el tema marino aunque también podrían ser flores, animales o bichitos En este caso haremos un calamar, una estrella, corales, un cangrejo, una tortuga y un pez Si desean esta plantilla pueden descargarla en nuestra página de Facebook o solicitarla a través de nuestro correo electrónico Además de nuestra plantilla también necesitaremos un pedacito de cartel En este caso elegimos uno delgado pero pueden utilizar cualquiera que tengan a la mano Recuerden que no es necesario comprarlos porque siempre podemos utilizar los que vienen en cajas o empaques de los productos que compramos Ahora lo que vamos a hacer es separar todas nuestras imágenes Las pegamos sobre el cartón Y cuando hayas acabado el pegamento podremos recortarlas Ya que tenemos listas todas las figuras comenzaremos a moldear Para esto utilizaremos un poco de pasta de papel machete Si no la tienen los invitamos a que chequen este video en donde les damos la receta para que puedan prepararla Y en la cajita de descripción que se encuentra aquí abajo les dejamos el vínculo para que vayan a ver Ahora pondremos un poco de nuestra pasta hasta cubrir toda la figura Aquí es importante presionarla para que se adhiera perfectamente Poco a poco iremos añadiendo más pasta hasta llegar al volumen deseado Cuando la tengamos lista nos podemos ayudar de alguna espátula Si no tienen una pueden utilizar una cuchara Con esto lo que haremos es darle un acabado más liso a todas las superficies Si sienten que la pasta empieza a pegarse en los dedos Para evitarlo podemos humedecerla con un poco de agua Ahora para que la estrella sea un poco más real Cada punta la marcaremos de esta forma Por último haremos todos los detalles Tomamos esta herramienta que tiene una pequeña bolita en la punta La humedecemos un poco para poder trabajar mejor Y con esta haremos unos huequitos para los ojos Y también haremos unos huequitos en cada punta Con la espátula marcamos la sonrisa Y con esto ya quedó listo nuestro estrella Ahora seguiremos con el calamar Comenzaremos rellenando el cuerpo y los tentáculos Y en esta parte trataremos de darle un mayor volumen Ya que está listo tomaremos la cuchara para alisarlo Seguiremos con las orillas y estos los haremos más delgados Alisamos y remarcamos bien toda esta parte Y por último ponemos dos ojitos y una sonrisa Seguiremos con la tortuga Comenzaremos con el caparazón Y esta será la parte que tenga la mayor altura Alisamos toda la superficie Así nos tiene que quedar Después hacemos la cabeza Y esta debe quedar un poco más pequeña También la alisamos Por último hacemos las patitas Tomamos un cortador circular También lo humedecemos Y con este marcaremos el centro de nuestro caparazón Alrededor del círculo marcaremos unas líneas Y por último hacemos los ojitos El siguiente será el pescado Primero rellenaremos el cuerpo No hay que olvidar alisar toda la superficie Después rellenaremos las aletas y la cola También revisamos toda la superficie Hacemos un ojito Y ya solo faltará marcar todos los detalles En el caso del cangrejo El cuerpo será el que tenga el mayor volumen Lo alisamos muy bien Los ojos y las tendrasas tendrán el mismo grosor Y por último hacemos las patitas También hay que marcar todos los detalles Y ya quedó listo Por último haremos los corales Comenzaremos con las piedras Y después con mucho cuidado Rellenaremos cada tubita Alisamos y marcamos bien la división entre cada pieza Por último marcamos unos huequitos Y ya quedó listo Ya tenemos listas todas las piezas Y ahora las dejaremos secar de 2 a 3 días aproximadamente Transcurrido este tiempo podemos notar que el cartón está completamente seco y endurecido Y ya están listas para poder pintarlas Para esto utilizaremos pinturas acrílicas en diferentes colores Para la estrella elegimos un color arena En la orilla aplicaremos un naranja claro Y con un naranja más oscuro Marcamos los circulitos Y también lo utilizamos en el contorno de toda la estrella La boca la pintamos con color negro Y con el mismo color pueden pintar los ojos O en este caso nosotros utilizaremos unas cuentas redondas de color negro Por último con un poco de pintura blanca ponemos unos brillos en los ojos Ahora el calamar lo pintamos de un morado claro En esta parte utilizamos un color uva También lo pondremos en los tentáculos Ponemos unos puntitos de color blanco Y por último pintamos la boca Y colocamos los ojos Y por último pintamos la boca Y colocamos los ojos Y por último pintamos la boca Y colocamos los ojos Su caparazón lo pintaremos con verde agua La cabeza y las patas irán en un verde más oscuro También con el mismo color pintaremos todos los detalles del caparazón Por último colocamos los ojos Y por último colocamos sus ojos Y por último colocamos los ojos amarillo, las aletas y la cola irán en color azul, combinamos los mismos colores para hacer los detalles, ya solo falta hacer la boca y por último pegamos el ojo. Para el cangrejo elegimos un color naranja en las orillas pondremos un poco de rojo, los detalles los haremos con pintura blanca, pintamos la boca y lo último que haremos son sus ojos. En los corales pintaremos las piedras con un café claro y los tubitos irán de diferentes colores, pero ustedes pueden pintarlos de un solo color o jugar con diferentes combinaciones. Con el mismo café pintamos los circulitos y ya quedó listo. Ya terminamos de hacer todas nuestras figuritas y ya solo esperaremos a que la pintura seque perfectamente. Como pudieron ver hacerlas actualmente muy fácil, además gastamos muy poco dinero y podemos utilizarla ya sea para trabajos escolares, como decoración para alguna fiesta o evento o incluso pueden servir para decorar la recámara o el área de juegos de los peques en casa. Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto. Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo. Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video.